Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Asociación Costarricense de Acuariofilia Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol repugiente y de la libertad. Los hermanos y libres, los cielos quemados, derechos sagrados, amante avanzar, derechos sagrados, amante avanzar. Las cadenas rompió del pasado, la que fuera pacífica creer, y los libres sufrirán sellado, con su sangre, con patria y con fe. Muy buenos días y gracias por su sintonía. El 15 de septiembre de 1921, durante el discurso de conmemoración del Centenario de la Independencia Nacional, Don Joaquín García Monge, insignia educador, escritor e intelectual costarricense, afirmaba que La libertad hay que conquistarla y reconquistarla continuamente, porque solo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres. Porque si importa saber cómo fuimos libres, también importa más saber cómo conservar los libres, cómo mantener en hasta firme la enseñanza de los libertadores. Hoy, haciendo eco a esta exhortación, saludamos a la patria por estar celebrando 197 años de vida independiente y nos sentimos honrados de celebrar esta fecha realizando nuestro programa de Acuarofilia Marina Número 4. que tal, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan acá en 93.5 de la frecuencia modulada, esto es monumental y esto es acuarofilia marina en este sábado mi estimado Julio Zúñiga de Independencia septiembre 15 del 2018 agradeciéndole su sintonía acá y tenemos hoy un programa muy especial con muchos temas variados buenos días a todos los que nos escuchan Ricardo y compañeros un placer estar de nuevo acá si estamos este sábado 15 de septiembre aquí en la cabina de Radio Monumental 93.5 y muy contento del programa, nuestro cuarto programa ya de acuariofila marina y pues contentos con todo lo que viene y lo que va a venir saludamos también a don Gerardo Sánchez muchas gracias el estar por acá siempre es un placer compartir con todos también estamos con don Hernán Asofeifa saludos compañeros, buenos días y que agradable tener la oportunidad de hacer un programa un día tan especial y la Asociación Costarricense Acuariofilia Marina se une a estas celebraciones patrias y queremos hacerlo también de una manera muy interesante hoy les vamos a hablar de una actividad muy bonita que tenemos en el Caribe Sur de Costa Rica que es el séptimo torneo de la pesca del pez león Ricardo Así es, este torneo se realiza el 29 y 30 de septiembre en Gandoca, Manzanillo y es promovido u organizado por la Asociación de Pescadores Artesanales y es muy importante dado que este pez el pez león se está reproduciendo de forma desproporcionada y está representando Julio, Gerardo, Don Hernán y amigos oyentes en una amenaza real para nuestros ecosistemas marinos Sí, Ricardo realmente es una real amenaza el hecho de no tener depredadores naturales en estas costas bueno, de hecho en las costas de América uno es un pez de las costas de este continente crece y se reproduce a la libre y eso está afectando seriamente todo lo que son los arrecifes la línea costera desde Estados Unidos hasta Brasil que es donde se le ha visto Claro, es que el pez león está causando un daño diríamos directo e indirecto directo porque depreda a todos los peces que están en el arrecife incluyendo algunos invertebrados y indirecto porque con tal situación pues va a afectar la pesca de nuestros pescadores artesanales de la zona que dependen de sus familias de estos alimentos ¿verdad? pero también del turismo al tener un ecosistema que se está degradando por una especie invasora lastimosamente no hay depredador natural nuestros peces no están acostumbrados a esta especie invasora yo creo que aquí el llamado de atención para que tengamos el cuidado de no introducir a nuestras áreas silvestres especies que son ajenas a nuestros ecosistemas claro Hernán ahí son varios puntos los que podemos hablar del problema del pez león básicamente como decimos que es las presas o sea los peces invertebrados no están acostumbrados a este depredador y por lo tanto se les complica ahora el hecho de sobrevivir ante ese depredador y también que el pez león es una máquina de cazar es increíble lo rápido y eficaz con que un pez león caza ya sea peces invertebrados es realmente digno de ver aunque sea algo malo para lo que tenemos hablamos ahorita de nuestras costas pero es es digno de ver la forma de cazar de este pez creo que sobra decir que es importante que apoyemos esta actividad que organizan la asociación de pescadores artesanales del caribe sur de costa rica tienen una actividad muy linda el sábado 29 de septiembre van a tener el séptimo torneo de pesca a pulmón del pez león y el domingo 30 va a ser la caza con tanque entonces váyase ese fin de semana al caribe sur de costa rica se come unos ricos patacones unas buenas langostas para no decir en que restaurante pero hay uno muy conocido en la zona que ya ya empezando nosotros el programa de 9 a 10 ya uno va a salir con ganas de comerse algo y así apoyamos al turismo de la zona apoyamos estos esfuerzos importantes que hace la asociación de pescadores del caribe sur de costa rica bueno compañeros y que les parece si ya que estamos hablando de esta hermosa zona del caribe costarricense que nos vayamos mentalmente a un viaje y escuchemos un lindo tema del calipso costarricense en la voz de don walter ferguson babylon un día I was so cantangarosa, I thought he would have killed the calypsoean. Now he started to question me, I was as humble as a lamb. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. Yes, he started to question me, I was as humble as a lamb. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. He wanted to know my pedigree, where I am going and where I am from. I tried to show him I am not a spy I'm Nida, a Babylon I was only passing by I am a humble Calypsoonian I tried to show him I am not a spy I'm Nida, a Babylon I'm only passing by I am a humble Calypsoonian Now he started to know my name I told him that my name is Tata Joe And he wanted to know my fame I told him I'm the King of Calypso Yes, he wanted to know my name I told him that my name is Tata Joe And he wanted to know my fame I told him I'm the King of Calypso And him, Balin, what you doing in here? You are a Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I will not tear up your pants and your underwear He ball out, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I will not tear up your pants and your underwear I tried to show him I am innocent I was afraid of the ganja man I look around the government I'm looking for my death and resurrection I tried to show him I am innocent I tried to show him I am innocent I was afraid of the ganja man I look around, there's no government I'm looking for my death and resurrection And him, Balin, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I'm going to tear up your pants and your underwear He ball out, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I'm going to tear up your pants and your underwear He ball out, what you doing in here? I tried to show him I am innocent I was afraid of the ganja man I look around, there's no government I'm looking for my death and resurrection And him, Balin, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I will not tear up your pants and your underwear He ball out, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I will not tear up your pants and your underwear I'm selling my drugs into this place The ganja man was telling me He was looking straight in my face And if I fool, he would have thumped me in my belly I'm selling my drugs into this place The ganja man was telling me He was looking straight in my face And if I fool, he would have thumped me in my belly You're in Balin, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere I will not tear up your pants and your underwear He ball out, what you doing in here? Yes, you Babylon, what you doing in here? If you come in to interfere When you tear up your pants and your underwear And well, with this wonderful theme of Calypso We're going to give you the welcome to Acuariofilia Marina A program of the Asociation Costarricense Of Acuaristas Marinos of Costa Rica A program of the Asociation Sin Fines of Lucro Here in 93.5 of Monumental The Radio of Costa Rica Today we're going to give you information Variable acerca de los temas más relevantes Que pasan en este hobby Acuariofilia Marina Un Mundo Marino en la Radio Recordarles a las personas que nos escuchan Que cualquier consulta que tengan Pueden hacernosla llegar a través Del correo electrónico de la asociación Que es De igual forma pueden escribirnos Al Messenger del Facebook de la asociación Pueden buscarnos en Facebook Como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Yo quería compartir con ustedes A una iniciativa que me he sumado Tengo un par de brazaletes De un proyecto que me ha llamado mucho la atención Se llama For Coral Es una iniciativa que te venden por 20 dólares Un brazalete que está hecho De contaminantes que se han sacado del mar Botellas, plásticos, fibras Y producen Unas especies de Pelotitas, digámoslo así Que forman el brazalete Que están hechos con cristales Con plásticos reciclados Y las fibras también recicladas Y ellos con esa donación que vos haces Garantizan que retiran una libra De plástico o de contaminantes En nuestros mares Entonces quería compartir con ustedes Pueden buscarlos en Facebook Como For Ocean Y ahí les van a decir Cómo podemos formar Y ser parte de esta iniciativa Que busca limpiar nuestros océanos También contarle que la semana pasada Se realizó Magna 2018 La cual es la principal conferencia anual De acuarismo marino A nivel mundial Y es que dicha conferencia Se realizó la semana pasada Como lo decía anteriormente Del 7 al 9 de septiembre En el hotel Westgate Resort Convention Center En la ciudad de Las Vegas, Nevada En Estados Unidos Donde se dio lugar Más de 150 exhibiciones De las principales marcas y compañías Que tienen que ver con este hobby A nivel mundial Y 30 de los más destacados charlistas En el campo Se dieron lugar En esta conferencia Que estuvo maravillosa En donde un equipo de acuarofilia marina Tuvo la oportunidad De estar allá De disfrutar de esta celebración Del 30 aniversario de Magna Es 30 años consecutivos En los cuales La principal y más grande conferencia De acuaristas marinos Se da lugar en los Estados Unidos Y que pronto Les tendremos mucha información Que recopilamos allá De las experiencias Y obviamente De los principales participantes Dentro de la conferencia Que sirva de abrebocas Ricardo Porque también estamos A la vuelta de la esquina De nuestra convención De acuaristas marinos De Costa Rica Canco Que normalmente realizamos En el fin de año Ya sea en las últimas semanas De noviembre Primera de diciembre Esté pendiente De nuestros programas Acá en Radio Monumental En acuaristas marinos De Costa Rica Porque vamos a estar Llevándole información Sobre este evento importante Que tenemos Don Julio ¿Qué nos trae? Sí, bueno Yo la nota que traigo Como la semana anterior Estuvimos hablando De peces Cirujanos y demás Me di a la tarea De buscar Como peces Criados en cautiverio Y bueno Me encontré Una nota Que ya había leído Hace un par de años Sobre el cirujano amarillo Que fue hace dos años En el 2016 Fue reproducido Por primera vez En la historia Por la Universidad del Pacífico Un instituto De Hawái ¿Verdad? Y bueno Dándole vuelta ¿Verdad? Porque uno siempre conoce O se da cuenta Que los payasos Creo que son como La punta de lanza En el acuarismo Y reproducción En cautiverio Gobis y demás Y me encontré Una empresa Se llaman Poma Labs Poma Labs Han estado presentes En los dos últimos Magna En New Orleans Y ahora En este reciente pasado De Las Vegas Y es increíble Lo que están haciendo Claro Hernán Y a mí me llama Mucho la atención El tipo de peces Que ellos están reproduciendo ¿Verdad? Bueno Como el nombre lo dice Poma Ahora se especializan En ángeles Y según me doy cuenta Hay cuatro especies Que están reproduciendo Ya de manera continua Para el hobby Incluso híbridos Julio Sí Exactamente Tienen el ángel Singapur Tienen el ángel Personifer El conspicucios Y el blue line Que este es el septentrionalis Son cuatro variedades De ángeles Sin hablar de los híbridos Que está mencionando Hernán Que ya están introducidos En el hobby ¿Verdad? Y esto creo que Que nos habla mucho Del futuro Lo que va al hobby Yo soy de uno de los Que cree que Para eso vamos Al final corales Y peces En su gran mayoría Van a ser Ya criados en cautiverio Para bajar El impacto ambiental Que tiene el hobby En los arrecifes naturales No, yo creo que es parte De los materiales Que más adelante Podría mostrarles Ricardo y yo Tuvimos la suerte De ir al stand De Poma Labs Y es Totalmente Invitable el trabajo Que están haciendo Que están haciendo Un esfuerzo extraordinario Que sin duda Hay que apoyar Y lo importante Lo importante para el acuarista Es que al adquirir Un pez criado Y producido Digámoslo así En cautiverio Está adquiriendo Un pez Que no tiene Los problemas Que daría Un pez Traído De nuestros océanos Es un pez Que ya está acostumbrado A la alimentación Es un pez Que está libre De enfermedades Porque en esas condiciones Son criados Es un pez Que es más sociable Porque crece Con otros individuos En espacios reducidos Entonces En la medida Que alguien pueda Comprar Este tipo de peces Pues es lo ideal Si, de hecho Hernán Acá en Costa Rica Varios comercios Si vos Hablas con ellos O los preguntas Tienen líneas Ya de criadero Como les digo Los payasos Que es como Lo más común Hay infinidad De híbridos De payasos Ya de cautiverio También hay mucho Gobi Y bueno Ahora Quien quita En un futuro Que empecemos A ver ángeles Porque si son Un poquito más caros Que el promedio De pez Que se ve acá Pero Al futuro Si me pareció Atractivo Ver que Que se van haciendo Nuevas Nuevas Este Ideas A la hora De ayudar A la acuariofila Y a los arrecifes Bueno Estas han sido Las notas Rápidas Que hemos tenido Para este día Hoy tenemos Un tema Muy especial De fondo Que tratamos A continuación A profundidad Hoy queremos hablarles Sobre los nutrientes En el agua Y es que los nutrientes Comúnmente presentes En todos los acuarios Don Hernán Julio Y amigos oyentes Que nos escuchan Acá en Monumental La radio de Costa Rica Son compuestos Inorgánicos Producto de la Descomposición De los compuestos Orgánicos Que tienen Su ciclo originario En todos los habitantes De un sistema marino Si Si Ricardo A ver Yo creo que Hay una Pregunta Que debemos Hacernos Los acuaristas Son importantes O no son importantes Los nutrientes En el agua Y creo que Podemos Profundizar Más adelante En la diferenciación Para algunas personas Se trata de basuras Basuras que tenemos Pero bien lo definido Es Ricardo Los nutrientes Precisamente Se llaman así Porque Son El elemento Que le da Energía Que le da Alimentos A nuestros Diferentes Organismos En nuestros acuarios Pero que se vuelven Basura Cuando Están en exceso Y no lo logramos Exportar Entonces Creo que Hoy tenemos Un tema Sumamente importante Porque el tema De nutrientes Impacta Muchas áreas Del acuarismo Don Julio Cierto Hernán Son Esenciales En el Ciclo De los habitantes De nuestros acuarios Y Si quiero Poner aquí La notita Que es que En Costa Rica Hace unos años Ponerle unos 20 años Atrás Yo no sé De dónde Salió La La idea De que Una pecera Tenía que estar Con cero nitrato Y cero fosfato Que esa era la forma De mantener una pecera Acuarios limpios Acuarios limpios De los principales indicadores Que utilizamos En nuestras peceras marinas Para ver El nivel de nutrientes Claro Y Este Eso Está Erróneo ¿Verdad? Eso es falso Porque si necesitamos O sea Si se necesitan nutrientes Fosfato Y nitrato Hablando de estos dos Específicamente Yo creo que la costumbre Quedó Julio Porque en aquella época Y Jade Que lo diga Tal vez yo que tengo Ya voy para 18 años Y yo no sé si vos vas Para más todavía Pero en aquella época La tecnología No permitía Exportar los nutrientes Como hoy tenemos Las diferentes facilidades Para hacerlo Entonces la premisa Es Saque Primero la producción De alimentos Ha venido en un refinamiento Para nuestros peces Entonces ya no son Tan contaminantes Antes Inclusive aquí en Costa Rica Pues a veces Costaba conseguirlo Y había que hacer Nuestra propia papilla Como dicen Los italianos Entonces La necesidad De exportar Esos nutrientes Era importante Hoy día Contamos con equipos Sumamente eficientes Que más bien Dejan el acuario Excesivamente limpio Claro Hernán Y hay que tomar en cuenta Algo como decís Hablas del equipo De que ya todo eso Ha cambiado Alimentación y demás Yo creo que Mucho de esa idea Está en los test Los famosos Liquiditos Que hacemos Para medir Diferentes Cuestiones del acuario ¿Verdad? Antes no eran Tan precisos O tan de De baja lectura ¿Verdad? Entonces Básicamente Uno decía Fosfato O sea Están blanco Pero ese Están blanco No era que Estaban cero Es que ya no había Forma De medir Una partícula O una proporción Tan pequeña Ahora los Los test Son muy Muy este Pues específicos Y tienen Pues lecturas De proporciones Más pequeñas Y ahora Si nos permite Decir Que si están blancos Porque está mal No podemos tener Un acuario Que no tenga Nutrientes Porque va a ser Un acuario Inerte Yo les voy a decir Cuál es mi máxima Yo procuro Que en mi acuario Existan nutrientes Balanceados Y cuando digo Nutrientes balanceados Se refiere A la realidad De cada acuario Particular Porque la realidad De organismos Que yo tengo En mi acuario No es la misma Realidad De tus organismos En tu acuario Julio O en la tuya Ricardo Entonces No podemos decir Que hay una regla General Lo que para un acuario Puede ser mucho Para otro Puede ser poco Precisamente Por los organismos Que tengamos Entonces Yo defino Que debemos De tener Un balance Un equilibrio En los nutrientes De acuerdo A la particular Realidad De cada uno De nuestros acuarios Y porque son Importantes Los nutrientes A ver Yo lo quisiera Poner Figurativamente Con el caso De un ser humano Un ser humano Cuando está Bien alimentado Cuando está Adecuadamente Alimentado Es una persona Saludable Que le puede hacer Mejor Frente A las diferentes Enfermedades Que se le puedan Presentar en el camino Es una persona Que va a tener Energía Para realizar Sus actividades Diarias Y lo mismo Podríamos decir Que sucede En nuestros acuarios En la medida En que nuestros organismos Estén Adecuadamente Alimentados Pues van a gozar De una buena Salud Para enfrentar Las vicisitudes Que se pueden presentar En los acuarios Si ese ser humano Tiene A su alrededor Una comida Abundante Pues probablemente Se nos va a poner Gordito La persona O por el contrario Si no tiene Buena comida A su alrededor Pues una persona Que va a entrar En casos De desnutrición Y en cualquiera De los dos extremos Es una persona Que no va a atender De una manera Adecuada A los problemas Que se le puedan presentar En nuestro acuario Por tanto Va a suceder Lo mismo Van a ser Organismos Que si están Con exceso De alimentación De nutrientes En el agua Van a tener problemas Pero si los tenemos En ausencia También van a estar Con problemas Compañeros Que les parece Si vamos un momentito Al corte comercial Ya regresamos Está usted En sintonía De Acuariofilia Marina 93.5 Por la frecuencia De Radio Monumental Recordándoles Que nos acompañan Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Pueden seguir A la Asociación Costarricense De Acuariofilia Marina Una organización Sin fines de lucro A través de nuestro Facebook Búsquenos Como Asociación Costarricense De Acuariofilia Marina O bien Participe con nosotros Con sus inquietudes Enviándonos un correo A Socam Cr Arroba Gmail Punto com Ya regresamos Enseguida Volvemos con Acuariofilia Marina Un mundo marino En la radio Gracias a la Asociación Costarricense De Acuariofilia Marina Exploremos juntos Las fascinantes Formas de vida Que habitan Nuestros mares Y acuarios marinos Acuariofilia Marina Está de vuelta Feliz sábado Hoy es Septiembre 15 Y hoy estamos Celebrando la independencia Aquí en Acuariofilia Marina 197 años De vida Independencia En Costa Rica Estamos tocando En nuestro tema O básicamente En nuestra sección De A Profundidad El tema Sobre los nutrientes En el agua Y hoy hablábamos Acerca de que Es importante En esa analogía De la importancia De la buena alimentación En las personas Para que podamos Tener personas Obviamente Pues más sanas Y lo hacemos También en torno A los acuarios Si nosotros Necesitamos tener Un nivel óptimo De nutrientes En los acuarios Para que nuestros corales Tengan una suficiente Alimentación Cómo se introducen Esos nutrientes Y cómo mantenerlos En un nivel óptimo Si lo hacemos Don Hernán Julio y amigos Que nos escuchan De una forma Más simple Una forma De introducir nutrientes Es a través De la alimentación De los peces Los peces Generan desechos Y estos desechos A la hora De descomponerse Se vuelven Un nivel de nutrientes Pero cómo hacemos Para mantener Un balance En esos nutrientes A un nivel óptimo Ricardo Acordémonos La definición Que dimos De nutrientes Los nutrientes Son aquellos Compuestos orgánicos Que van a ser Absorbidos Por los organismos Y van a ser Utilizados Como elementos Nutricionales Entonces Dejando de lado Dejando de lado El tema Que los peces Les vamos a dar Su alimentación Y ahí van a tener Ellos Van a tener Ellos Sus nutrientes Pues sí Ellos también Van a entregar Un subproducto Que son sus propias Heces Las cuales son Utilizados Por otros organismos Que hay en el acuario Por ejemplo Tenemos Hermitaños Tenemos caracoles Tenemos Microfauna Tenemos los mismos corales Que van a utilizar Y aprovechar Esos Porque estos Nutrientes Al final de cuentas Se nos van a traducir A descomponer Por el propio ciclo Del nitrógeno En compuestos Nitrogenados Y donde básicamente El nitrato Va a ser utilizado Por los corales Inclusive La microfauna Que está En nuestros Acuarios También En todo alimento Necesariamente Va a haber Una presencia De fosfatos Que son Sumamente Necesarios Para nuestras Algas Para el caso De El inicio De la cadena Alimenticia Que viene siendo El fitoplancton A través Del proceso De fotosíntesis Que realizan Estas algas Del CO2 Es donde van A obtener Mayoritariamente El Alimento Nutricional Y estas algas En su relación Por lo menos El caso De las Ozan Telas Que tienen Su relación Con los corales Va a producir Unos Subproductos O desechos Que van a ser Aprovechados Por los corales Y así Subasivamente Encontramos Diferentes Ciclos De vida En nuestros Organismos Que unos A otros Casi Que se están Apoyando Mutuamente Porque tenemos Un ecosistema Cerrado En nuestros Acuarios No tenemos La amplitud De alimentación Que los organismos Pueden encontrar En mar abierto Por lo que Nosotros Debemos hacer Una adecuada O balanceada Manejo De estos Nutrientes Si Hernán Y Ricardo Bueno Ya lo explicaste Bastante ¿Verdad? Solo quiero Agregar Como para la gente Que nos escucha Que básicamente Hay dos Dos elementos Que son los que Hay que tener Como más Pues cuidado Tenerles más atención ¿Verdad? Que son fosfato Y nitrato Esto Básicamente Perdóname Julio Nada más como para Para cerrar ahí Lo que estás planteando Como los elementos Principales ¿Verdad? Porque También podemos hablar Del hierro Del manganeso Podemos hablar Del silicato Del cobre Del zinc Que son fundamentales Para realizar Diferentes Que las enzimas Requieren para Poder realizar Diferentes procesos Metabólicos Pero en términos Generales Reduzcamos los Anitratos Y fosfatos Por ser los más Importantes Exacto Hernán Son como Lo que los acuaristas Le tenemos más Pues más cuidado ¿Verdad? Por así decirlo ¿Verdad? Este Estos elementos Básicamente Como explicaba Don Hernán Lo que hace Es que nos alimentan A las Soantelas ¿Verdad? Las soantelas Son algas Simbiontes Que viven Dentro del coral Eso es lo que le da El color al coral Para que me entiendan Básicamente Con muchas soantelas Son corales Cafés U oscuros Con poca soantela Van a ser corales Más color crema ¿Verdad? Entonces Estos son los dos elementos A los que Tengo más Perdóname Julio La mala crianza mía Para explicar Para explicar ¿Qué sucede? Si tenemos un exceso De nitratos O de fosfatos Va a haber abundancia De comida De soantela De alimentación Exacto Y como hay una abundancia De alimentos La soantela Va a ser como una cría conejos Va a estar reproduciéndose Constantemente Y al haber un exceso De soantela El exceso de soantela Cubre o tapa Por así decirlo Los pigmentos Fluorescentes Y no fluorescentes Del coral Que son Los que generan El color Que todos los acuaristas Deseamos ver en un coral Por eso es que se ven Oscuros Porque están tapados Por el exceso De soantela Y cuando los nutrientes Están Ausentes O en poca cantidad Pues Es el equilibrio De la naturaleza La soantela Muere Hay poquita Soantela Vamos a apreciar En primera etapa Más los colores Del coral Pero posteriormente Vamos a ir viendo Que ese coral Va cogiendo Un color pálido Va cogiendo Un color pálido Porque la poquita Cantidad de soantela Que hay No va A generar Suficientes Subproductos O azúcares Que son los que El coral utiliza Como su alimentación Entonces vamos a ver Un coral que se está Poniendo famélico Y desgraciadamente Va en un proceso De camino a la muerte Si Esto que dices De los corales Famélicos Que son Como muertos De hambre Por así decirlo Curiosamente Es una idea Que mucho acuarista Lo tiene como bien Que les gustan Esos corales Con colores pastel Y utilizan sistemas Como el famoso Ceobit El ceobit Verdad Que eso Te dan una receta De que pones Día a día Con aminoácidos Y demás cosas Lo que pasa es que Don Julio Por lo menos Para mí Esos son escuelas Esos son escuelas Y desgraciadamente Aquí en Costa Rica Es muy difícil Tener Ese método Porque Dependemos De la existencia De productos Que suplan La necesidad Que la Sosantela Está llamada A hacer Y el problema Acá en Costa Rica Es que La regularidad De poder Echarle mano A productos Aminoácidos Vitaminas Y demás Que suplan Esa necesidad Que cumplía La Sosantela A veces es complicado Porque empezas A trabajar Con ese método Y de un momento A otro Se te gastó El producto Vas al acuario No, no hay Hasta dentro de 15 22 días Te llega Y entonces Por lo menos Para nuestros lados Son metodologías Bastante Riesgosas Porque lo que Estás haciendo Es llevar El coral Al borde De la muerte Lo tenés Al filo De la navaja Entre vivo Y muerto Y si el producto Te falla Y el resultado Va a ser Catastrófico Cierto Hernán Esa es la realidad De nuestro Acuarismo De nuestro país Nada más Era para hacer El paréntesis Porque digamos Eso es lo que Por lo menos A mí me mueve A no meterme Todavía con esos Métodos de trabajo Por la regularidad O la forma De que uno Tiene esas limitaciones De acceder a los productos Y además Porque tampoco Estamos sacando colores Que no son naturales Yo no soy De tanto de esa escuela Entonces prefiero Una escuela Más americana Que es Sacar colores A base De el control De Sosa De la tela Si Como te decía Si es Casi imposible En este país Por como decís Del encontrar O no encontrar Los productos En este caso Del Ciovit Que fue el ejemplo Que di Pero si digamos Es el tipo De coral Que se puede obtener De usar con el Ciovit Si da esos tonos Pastel Que a veces Es como envidiable Son normalmente Pero no son naturales Aquí vamos a entrar En todo un tema De filosofía De fondo Pues si son naturales Porque son del coral En si O sea Simplemente Tiene menos población De su antelas Y por lo tanto El coral No son corales Que vas Eso no son colores Que vas a conseguir En su entorno natural Esos colores Apastelados Está forzado El color Digámoslo así Está llevado al límite Está forzado Primero tenés Un manejo de luces Y luego Un manejo de nutrientes Pero insisto Es jugar al filo De la navaja Por ejemplo Te voy a poner un caso Eso que me decís ahorita Digamos De los corales naturales O no Podemos irnos entonces Con los corales De Signature Esos son corales Que no existen En la vida Totalmente De acuerdo Y son muchos De los que uno Más busca Entonces es como Pero a ver Son corales Que si bien Son Signature Y para aquellos Que no Están familiarizados Con el concepto Son corales Que grandes acuaristas Digámoslo así Patentizan Su línea Entonces sacan Su línea de colores Su línea Sí digamos Le sacan una variedad Y entonces se llama El coral de Julio Zúñiga Entonces Julio comienza a sacar Variedades de coral Y a todos Les va a pegar El Julio Zúñiga Como un identificador De que esa línea De corales Viene de Julio Pero digamos No necesariamente Los Signature Apelan A trabajar Con nitratos Y nutrientes En cero Pues te voy a poner Un caso Uno de los Signature Más famosos Es el Jason Fox Y Jason Fox Maneja nitratos Entre 15 y 20 Lo mismo Que Worldwide Coral Entonces Son corales Con altos contenidos De nutrientes Pero si te vas A la escuela europea Ahí sí Vas a encontrar En la gente De Aqua Forest Que tiene sus propios Corales Vas a encontrar Con la misma gente De Ceovit Vas a encontrar Con la gente De Fauna Marín Y son colores Apastelados Cierto Porque manejan Prácticamente Indetectables Los nitratos Y los fosfatos Pero A ver Yo sigo insistiendo Con el tema Por lo menos Para nuestra Realidad nacional La ausencia De De fosfatos En un acuario Es absolutamente Perjudicial Ojo Lo que estoy diciendo Porque Esa ausencia De fosfatos Inhibe El proceso De calcificación Entonces tiene que estar En cierta Medida presente Y si Ese fosfato Controlado En pequeña Demanda No lo podemos Suplir Por productos Ya sea porque Hoy tengo el producto Pero dentro de 15 días Se hago todo En la tienda Y tengo que esperarme Un mes A que regrese Vuelvo a decir Viviríamos Al filo De la navaja Con corales Que podríamos perder Fácilmente Por lo menos En mi tesis Pero bueno Hay un tema Profundo De discusión En escuelas Este es un tema Que nos tendríamos Que llevar Más de un programa Pero al punto Digamos De lo que quería Llegar cuando te decía Es que los corales De signature Bien que tienen Nitratos o fosfatos Más altos Que lo que encuentran En su hábitat natural Y por eso Le sacan Esos colores Cierto Entonces Es como el otro lado De la moneda No necesariamente Un signature Un signature Puede tener Nitratos altos Y por eso te puse El caso De Jason Fox De Jason Fox De Gold White Coral Que tienen nutrientes Salvos Estamos hablando De 15 partes Por millón Y normalmente La escuela europea Te va a trabajar De menos De una parte Por millón En el caso De los nitratos Si pero Mira digamos Que en el Hablando de corales En su hábitat natural En los recifes Van a tener nitratos De 0.1 0.2 Y si Jason Fox Los maneja Pero pero Si Jason Fox Acuérdate que estamos En un ecosistema cerrado En mar abierto La disponibilidad De alimentos Es infinita Es decir Nosotros no podemos Replicar Entonces el coral Tiene la posibilidad De acceder A otras fuentes De alimentos Que en nuestros Ecosistemas cerrados Todavía no le podemos dar Y recaen sobre Los nutrientes Hoy por hoy La principal producción De alimento Vía La zozantela Ok Pero entonces vuelvo A lo mismo Nitrato En su hábitat natural 0.1 Y Jason Fox Me hace el ejemplo De 0.15 0.20 Eso es No sé cuánto por ciento Más De lo que va a encontrar Entonces al igual Son corales Que no vas a encontrar En la No son apastelados Los colores No Pero es el otro El otro lado de la moneda Exceso de nutrientes Con nutrientes en cero Entonces al final Llegamos a la conclusión De que para gustos Hay colores ¿Verdad? Y muchas veces Se deja de lado El bienestar Del coral Por una cuestión Estética Del ojo De uno ¿Verdad? Entonces si me preguntás No importa todo Lo que Lo que estábamos diciendo Acá con Hernán ¿Verdad? Yo soy de De los que defiende El mantener Nutrientes altos Nutrientes altos ¿Por qué? Porque Al igual que dice Hernán Mantenerse a ese filo Era navaja A mí me pasó Dos veces Me ha sucedido En mi vida de acuarista He perdido Tanques enteros Que en su mayoría Eran de SPS Por nutrientes bajos Y no porque lo quería Tener ahí Sino porque No tenía como Elevar los nutrientes Y para aclarar Lo que estás diciendo Es que Cuando uno dice He perdido un tanco entero De SPS Son corales duros Que generalmente Son muy sensibles A cambios De temperatura O cambios de parámetros Dentro del agua Exacto Exacto Y como les comento Bueno Son tristes historias De verdad De acuaristas ¿Verdad? La primera vez Era tanto el consumo O sea Tantos corales que tenía Y tenía poco Desecho en el tanque Que los llegaron a agotar O sea Era más La demanda Que la oferta ¿Verdad? Y este La segunda vez Fue una Pues hay una suma De varios De varios factores Un test Que me empezó a fallar Y no me di cuenta Me estaba dando Falsas lecturas Y los corales Igual Empezaron para atrás Y demás Y se me hizo otro crash Y ya después me di cuenta Que también eran nutrientes Entonces Ambas veces fue por Mantener nutrientes Muy bajos Para abajo del recomendado Y llegó a eso Que dice Hernán Jugué con fuego Y me quemé Aunque no quería jugar Con ese fuego ¿Verdad? Pero eso fue lo que llegó Claro Pero el tema De los nutrientes Yo no lo quisiera reducir Solo a A un tema De corales Yo creo que Tenemos que tener También presente Por lo menos Dos elementos Para mí Adicionales Con los nutrientes Uno Que el exceso De nutrientes Nos va a generar Algas indeseables Entonces Hay una razón Para no tener Tampoco nutrientes Altos Porque si no Vamos a promover Las algas indeseables Y sobre todo Se conjuga Con iluminaciones Inadecuadas Y también Vamos al caso Contrario No podemos tener Nutrientes Indetectables Porque eso Va en contra También de la Microfauna Como mencionaba Anteriormente La microfauna Va a requerir De nutrientes Y la ausencia De nutrientes Hace que tengamos Una microfauna Muy pobre Muy débil Ausente Derivada De la hambruna Precisamente Por pocos nutrientes Y de ahí Se pueden derivar Problemas Uno de los problemas Que se ha Encontrado Y hay Estudios Que Te indican No Todos los acuarios Son iguales Pero si Se encuentra Por esa Debilidad De Microfauna Que te aparezcan Por ejemplo Dinoflagelados ¿Por qué te aparecen Dinoflagelados? Porque otros Organismos Que son Controladores Para que los Dinoflagelados Prosperen Dejan de existir En el acuario Entonces En la medida En que tengamos Una microfauna Pobre O poco Robusta Nos podemos Encontrar Con problemas Adicionales Entonces El tema De los nutrientes Yo por lo menos Quisiera que en el programa Las personas Que nos escuchan Tengan claro Que no se reduce En temas Solo de coloración De nuestros corales Sino que también Impactan En el tema De algas Indeseables Impactan En el tema De la microfauna Claro Hernán Este Al final Como hemos dicho Es un entorno Cerrado Es un sistema Cerrado Y todo Va de la mano De todo El impacto Que va a tener En este caso Los nutrientes Con microfauna Lo van a resentir Igual los otros Organismos Del acuario Al final Todo es un balance Yo en particular Soy del gusto De tener Los nutrientes En niveles Un poco más altos Que el promedio De lo que por lo menos Se comenta A nivel nacional En mi caso Mis nutrientes Específicamente Mis nitratos Los mantengo En 20 De acuerdo A la medición Que se hace Con algún tipo De test Específico Y mis fosfatos Han estado Relativamente altos En los últimos Tres meses Sin embargo Me gusta manejarlos En un promedio De 40 A 60 Según el test Que se utilice También Pero he visto Que los corales Por lo menos Responden mejor De esa forma Que si los tuviera Más bajo Claro Ricardo Como decíamos Ahora El coral Tiene más Armas Para defenderse De diferentes Problemas Que pueden resultar En el acuario O sea Van a ser Más resistentes Para manejar Picos de temperatura Es lo que Les ponía El ejemplo De la persona Bien alimentada Una persona Bien alimentada Está mejor preparada Para enfrentar Sus problemas De salud Una persona Con obesidad O con pobre alimentación Está más expuesta A problemas Y en el caso De los corales Un coral Que recibe Una buena cantidad De azúcares Que son los desechos Que les va a proveer El alga Oso de Santela Va a ser un coral Que está bien alimentado Tal vez No con corales Que deseamos Pero sí Con una buena alimentación Y por tanto Va a tener la posibilidad De enfrentar mejor Los problemas Exacto Ahora Usted lo decía Don Hernán Cuando una persona Está bien alimentada Pero si tenemos Exceso de alimentación Exceso de nutrientes En el agua Hay métodos Para controlar eso Sí Sí, sí Ricardo Pero voy a entrarle A ese tema Que estás diciendo Porque es importante Pero no puedo Entrarle a él Porque quiero Hacer referencia A algo que por lo menos Para mí es una guía Muy importante Que es La razón De Redfield Redfield Es una razón Que en 1934 Un señor Que se llama Alfred De apellido Redfield Y ahí es donde viene La razón de él Determinó Él es un biólogo Y determinó Que los organismos Tienen una relación De los componentes Básicos De los seres vivos Hay un balance Y él nos decía Este es un biólogo Americano Que decía por ejemplo Que el plantón marino En sus diferentes estudios Que realizó En todos los océanos En todos los mares Siempre presentaba 106 átomos De carbonos 16 átomos De nitrógeno Y un átomo De fósforo Hay una relación Entonces de ahí Que yo la utilicé Como guía Y es una guía Aceptada En el acuarismo mundial De que no puedes tener Más fosfatos Que nitratos Ni nitratos Que carbonos Y una de las razones Por las que las personas Adictan vodka O adictan No Es porque estás generando Mayores carbonos Para mantener Esa relación De Redfield Es para mí Una regla No lo uso Como una relación Matemática En el sentido De que si Tengo Una parte Por millón De nitratos Voy a tener Un dieciséisado De fosfatos Entonces creo Que es una buena guía De ahí Que cuando yo hago Hablo de un balance Es un balance En partes relacionadas Es decir No es que tengo que tener Cuatro partes De nitratos Por cuatro Cuatro partes De fosfatos Sino un balance Quiere decir Una proporción Que en el caso mío Pues yo la manejo De entre De dos a cuatro partes Por millón De nitratos Y cero punto cero Dos cero punto cero Cuatro De fosfatos Estamos tratando De acercarme A esta regla De redfield Entonces si tenemos Una falta De nutrientes Podemos Hacer una alimentación Más frecuente En mayor cantidad Podemos en el caso De tener problemas Con fosfatos Aditar mucho Alimento congelado Que viene muy cargadito De fosfatos Si tenemos Si tenemos Que A disminuir Por el contrario Los nutrientes Hay una buena cantidad De cosas Que podemos Echar En mano Sin duda alguna Revisar el tema De si estoy Dando mucha comida Si tengo Un esquimado Por ejemplo Que es en seco Y lo debería tener En húmedo Porque tengo Exceso De nutrientes Si tengo Reactor De pellets Reactor De algas Si tengo Un refugio Entonces Dependiendo De mi problema Pues voy a tener Que tomar Una decisión En uno En un sentido Si tengo Un exceso De nutrientes Pues fomentar Una mejor cantidad De macroalgas Puedo echar mano Del reactor De pellets Puedo hacer Un esquimado Más húmedo Puedo Tener un ATS Puedo Aditar Carbonos Precisamente Para que Al aditar Carbonos Crezca la población De bacterias Que vaya a consumir Los nitratos En el caso Del fosfato Puedo utilizar Un GFO Para disminuir La presencia De fosfatos Entonces Hay diferentes técnicas Que podemos echar mano Julio Si exactamente Hernan Siempre Hay varias formas Verdad De poder Acomodar En este caso Los problemas De nutrientes En el tanque Ya sea para arriba O para abajo Compañeros Quería Así robar Unos segundos Para volverme Un poquito Al tema Que hablaba Sobre La falsa Creencia De que El tanque Al menos acá En Costa Rica Que los tanques Estables Son los tanques Que están Cero nutrientes Verdad Hice una lista De un artículo Que me encontré De Mike Paleta Sobre Algunas Personas Muy reconocidas Del acuarismo Mundial Y los nutrientes Que tienen En el tanque Verdad Rápidamente Julian Echavarría Y Cruz Arias De Elegant Corals Manejan Son los que manejan De esa lista Que vi Manejan Más bajo Verdad Los nutrientes Nitrato En 5 Y fosfato En 0.05 Luego de ellos Tenemos el famoso Tanque de Worldwide Corals Donde está Casper Ese tanque Se maneja Nitrato 10 A 15 Y fosfato 0.03 A 0.08 Luego Como tercero Tengo Este es un acuarista Este Inglés Muy bueno Tiene tanques Ese mismo El nitrato Lo maneja Entre 15 Y 20 Y el fosfato En 0.04 Brad Sifus Que ese tiene Un tanque espectacular Lleno de SPS Y de grasses Y ángeles Manejan Nitrato En 20 Vea que ya Están Más arriba Del promedio Que uno Muchas veces Maneja A ver Si le llegas Al de Sanjay Yoshi Sanjay Yoshi Este es El que A veces Uno dice No puede ser Verdad Que es el último Que tengo acá Sanjay Yoshi Maneja el nitrato Entre 20 Y 40 Y el fosfato En 0.22 Lo que pasa Julio Es que Yo te quiero hacer Ahí una aclaración Por lo menos Es lo que yo Por eso Empecé diciendo Que uno debe tener Los nutrientes Balanceados De acuerdo a la realidad De cada acuario Y la combinación Y la combinación Con la cantidad De luz Que le des También A los Corales Todos los acuarios Son diferentes Yo mantuve Los nitratos A 0.20 O a 20 Y siempre Nunca me dio problemas El momento En el que los fosfatos Me pasaron De 0.70 Fue cuando Empecé a tener Problemas Vos decís Un tema importante Julio El de la alcalinidad Si vos vas a tener Una alcalinidad Por encima de 9 De 10 Tenés que trabajar Con nutrientes altos Si no vas a quemar Los corales Se queman Les vas a quemar Puntas y demás Y bueno Ricardo Si bueno Podríamos hablar Muchísimo De un tema Tan amplio Como son Los nutrientes En el agua En esta mañana De sábado De 15 de septiembre Nuevamente Felicitando a la patria Han sido 197 años De vida independiente De Costa Rica Invitándolos Para que nos acompañen Siempre Los sábados A las 9 de la mañana En Acuarofilia Marina Un programa De la asociación Costa Ricense De acuaristas marinos De Costa Rica Una asociación Sin fines de lucro Y por cierto Saludando a Marco Arturo Valladares A Henry Campos Luis Mesayez Carmen Matamoros Angulo Y algunas otras personas Que nos acompañan A través de nuestras Redes sociales Donde usted Nos puede encontrar Por medio de Facebook A Socam CR Y también A través de nuestro Correo electrónico A Socam CR Arroa Gmail Punto com Muchas gracias A todos los que nos apoyan A través de las redes sociales Don Hernán Y seguirlos invitando Porque tenemos Muchísimos programas En adelante Con muchísimos temas Muy variados No se pierdan El próximo sábado Venimos con materiales Interesantes Recopilados En la pasada Conferencia De acuaristas marinos De Norteamérica Tenemos artículos Bien bonitos Para compartir con ustedes Bueno Muchas gracias Por la invitación Esperamos Estar por acá Pronto Y que el programa Les sea Útil A todos Muy buenos días Gracias por acompañarnos Y siguen Compañía De Radio Monumental La Radio de Costa Rica Acuariofilia Marina Un mundo marino En la radio Gracias a la Asociación Costarricense De Acuariofilia Marina Asociación Costarricense De Acuariofilia Marina